Ahora sí como tú en Head & Shoulders, confianza para un cuero cabelludo, 100% libre de caspa. Allá el tiro es malo, notó en carrera Galvis, viene para la goma, también Ronnie Sedeño y las Águilas del Zulia de Venezuela, se van arriba dos carreras. Castillo, la línea hacia el centerfield, anota en carrera, Reyes, se aguanta Castillo en tercera, tres. El batazo a lo profundo del left, va hacia atrás buscando la pelota Pirela, la bola arriba, arriba y lejos. Honrón de tres carreras para Benítez, empata el juego a tres. Primer cuadrangular de la serie para Benítez y llega a cinco carreras impulsadas y esto está igualado. En la zona de poder. El lanzamiento, picheo quebrado, el batazo de Sedeño hacia el centerfield, la pelota cae de hit, viene para la goma Galvis y se van arriba las Águilas del Zulia. Preparado Cruz, batazo de línea incogible hacia la derecha, pierde la pelota Céspedes y ahora no hay problema para que anote Alex Romero. Y van tres en este quinto, batazo de línea bien conectada, entre dos, sin enemigos. La pelota se proyecta a lo más profundo, viene Ali Castillo también para la goma, va a anotar sin problemas. Y aquí está Galvis, dando un doblete de producto. Abaneca un picheo alto a fuerza de Ponches. Salió del problema, le ves más. Se recuperó y colgó. El lado izquierdo de las pantallas. Por primera, no puede saber, ahora la pelota pasa al jardín derecho, una más para Venezuela, para Águilas del Zulia.